Muy buenas, soy Emilio Márquez y seáis bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de YouTube. Este es el primero del 2015 y con un motivo muy especial. Estoy invitado en el evento Smart Money, que se ha celebrado en su primera edición en el día de hoy, y precisamente quería aprovechar este evento para entrevistar a dos de sus máximos organizadores y hablar con vosotros y con ellos acerca del estado del emprendimiento y la inversión en España, el porqué de realizar tan interesante evento como Smart Money, y espero que durante los 10-15 minutos aproximadamente que nos quedan de vídeo podamos hablar de temas lo suficientemente interesantes tanto para emprendedores como inversores, principalmente centrados en la situación en España. Así que, a partir de este momento, muy buenas Javier, muy buenas Agustín. Hola. Encantado de teneros aquí en mi Hangouts y en mi canal de YouTube. Quería preguntarte, Javier, como organizador de Smart Money, cómo surge la idea y qué necesidades resuelve concretamente este evento. Bueno, pues sobre todo surge como parte de la estrategia que hemos empezado a desarrollar en Logic desde hace ya más de un año para poner en marcha nuevos proyectos, no quedarnos solo en un medio de comunicación, sino involucrar mucho más a nuestra audiencia, a nuestra comunidad. Empezamos haciendo campañas de crowdfunding hace un año. Una de las que más éxito ha tenido es la edición de una guía de inversión en startups y lo que vimos era que había mucho interés en todo lo relativo a la financiación y la inversión en empresas innovadoras y como consecuencia de eso, pues la evolución natural era organizar este evento donde llevara un poco al mundo real, pues todo lo que hemos estado haciendo a nivel virtual de poner en contacto a inversores con emprendedores y aquí en este evento, pues hemos dado la oportunidad a más de 200 emprendedores a que se puedan reunir y conocer a los inversores para que inviertan en sus empresas. Empezaste publicando, por lo menos yo tengo una copia de un libro blanco sobre el estado de inversión en España. Creo que no se había hecho nada, parece, porque en publicidad tenéis disponible el libro blanco sobre publicidad de la IAB. En comercio electrónico, recuerdo que a digital también publica habitualmente unos informes bastante extensos, pero creo que en temas de inversión, en España, sois pioneros en aportar información en el mercado. ¿Es así? Bueno, hay información de lo que sería el capital riesgo más tradicional, pero de lo que es la parte más de empresas innovadoras, pues es algo más nuevo y donde nosotros sí que somos el referente a nivel online y ahora pues también haciendo documentos que le den más trascendencia y más presencia a lo que hacemos. Justo ayer entré en vuestra campaña de crowdfunding, tenéis conseguido el 272%, que no está nada mal, teniendo en cuenta que tampoco era una cifra inicial baja. 272% sobre vuestra campaña de crowdfunding, con lo cual ha tenido bastante éxito social, pero ¿cuáles serían los dos o tres tips que tú recomendarías para que alguien que vaya a lanzar una campaña de crowdfunding tenga éxito? Porque, obviamente, no todas, precisamente, o sea, el crowdfunding es una gran alternativa a la búsqueda de financiación, aunque yo lo recomendaría más como una forma de conseguir un 20 o un 25% de la financiación que busque, me podéis corregir, sobre lo que vayas a buscar, pues que crowdfunding sea una de las vías, precisamente, primero, para captar clientes, para crear comunidad, y que parte de la financiación que necesite sea con crowdfunding. Pero, teniendo en cuenta que, en realidad, pocos proyectos que empiezan en crowdfunding consiguen el 100% de su objetivo, vosotros habéis conseguido el 272%, ¿cómo ha sido ese porcentaje? Bueno, no, no, y tres veces, que lo han hecho tres veces. Ah, vale, que es la tercera campaña. Ah, vale, vale. Recordadme que cuando termino este vídeo le haga el momento Javier y mi ídolo. Exactamente. Pero, ¿cómo lo habéis hecho? Bueno, sobre todo hay que trabajárselo mucho, o sea, hay que prepararlo bien, hay que estructurarlo, hay que diseñarlo, y que se note que es algo profesional y que está trabajado. O sea, ese es el primer planteamiento, que no pensemos que por que exista el crowdfunding y sea una oportunidad, pues que eso le va a funcionar a todo el mundo, funciona al que se lo curra y al que se lo merece, ¿no? Entonces, en ese sentido, es lo que nosotros hemos hecho. Trabajar durante dos meses mucho para que esto sea un éxito y salga adelante. Y como tú decías, el crowdfunding se puede ver como una opción complementaria a la financiación tradicional, pero lo que yo sí que veo es que el crowdfunding te ayuda a estructurar muy bien cómo va a ser tu campaña de financiación o tu ronda de financiación. Por lo tanto, ver el hecho de que vas a hacer una campaña de crowdfunding como parte, como complemento y sobre todo como estructura a la hora de definir cuál presupuesto necesitas, cuántos inversores van a participar en tu empresa, en fin, lo que sería una especie de plantilla que te da la propia plataforma de crowdfunding para que definas muy bien cuáles son tus objetivos y cuáles son tus necesidades a nivel de financiación. Yo creo que esos mensajes creo que le pueden servir a muchos emprendedores. Espero que estos consejos sobre crowdfunding os parezcan interesantes. Ahora cambiando de tercio, contigo, Agustín, Smart Money se plantea para resolver unas necesidades tanto a emprendedores como a inversores en España, pero antes de ello soy, y de hecho a ti te conozco, que llevas muchísimos años colaborando y participando con muchísimos emprendedores en este país, tanto emprendedor como inversor. Tenéis muchísima experiencia todo el staff de Smart Money, pero por tu lado concreto, sé perfectamente que tienes un alto control y conocimiento de cómo es el mercado, cuáles son las necesidades del emprendedor y el inversor en España. ¿Cómo ves esa situación, tanto emprendedor como inversor, hoy día en España? Bueno, pues yo creo que están pasando varias cosas, ¿no? La primera es que emprender se ha puesto de moda, 6 millones separados ayudan a emprender. Lo que pasa es que el emprendimiento por desesperación es muy peligroso. Es muy peligroso, pero la realidad es que está de moda, ¿no? A veces es que no te queda más remedio que emprender. Yo emprendí porque me despidieron. Me despidieron, me encontré sin trabajo y tuve que emprender. Y el tuyo es un caso de éxito. Bueno, sí, y de fracaso también, que hay de todo. Pero yo creo que, uno, hay una cierta moda de emprender. Segundo, hay una cierta moda de invertir. Cualquier familia rica que se precie tiene un pequeño family office, se monta una incubadora, ¿vale? Y yo creo que eso también es una cierta moda, ¿no? Yo tengo entendido que tiran más por los family office. ¿Está haciendo más la tendencia ya así de montarse su propia incubadora? No, yo creo que tiran más por el family office. Hay algunas incubadoras, ¿no? ¿Cómo se llama la de Mercadona? Lanzadera. 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 Bueno, pues hay algunas familias o empresas que sí que están montando la suya propia, ¿no? Pero está de moda invertir en Internet. Parece que todo el mundo se da cuenta de que por fin esto tiene un cierto sentido, ¿no? Y yo creo que se está produciendo un cierto desequilibrio, con mucha más fuerza en el mercado del lado inversor que del lado emprendedor. Nosotros lo que hemos intentado también es dar un poco la vuelta a eso. De hecho, si te das cuenta, en el formato del evento son los inversores los que presentan. Que eso ha sido otra de las novedades. Son los inversores los que están vendiendo su moto a los emprendedores. Pero el que un inversor se dé a conocer también es muy adecuado porque cada perfil de inversor es totalmente diferente de los demás. El que un inversor tenga un perfil público, para los que os lo planteéis, os ahorrará como inversores muchísimo tiempo porque evitará que emprendedores que no casan en absoluto con vuestro perfil ni siquiera os tengan que llegar porque se pierde mucho tiempo estudiando a emprendedores con los cuales no no iba a tener casamiento nunca. Con todo el trabajo que hace Javier Ignacio con Logik, el punto de encuentro de la comunidad de emprendedores e inversores, vimos que hacía falta darle una forma distinta de verlo. Los emprendedores tienen de alguna manera mitificados a los inversores porque firman cheques con muchos ceros y hay una cierta mitificación. Queríamos darle la vuelta un poco y que los emprendedores vieran que hay inversores de muchos tipos, que son diferentes, que en el fondo también son empresarios, que es parte de lo que estábamos intentando ver, que tienen sus diversos criterios y que también enseñar a los emprendedores que ellos tienen la capacidad de elegir a quién quieren ir a enseñar el proyecto. Lo que ocurre es que el emprendedor tiene que elegir muy bien. Yo recomiendo que elijan inversores que sean transversalmente relacionados con su propio negocio porque a lo mejor no es el mismo nicho, pero que lo entiendan. Te ahorra mucho de cara al speech, al editor pitch inicial con inversor, te ahorra mucho tiempo, pero también si un inversor que ha tenido éxito transversal relacionado con el nicho en el que tú te metes, te puede abrir networking, abrir puertas, enseñarte cuáles son tus propios fallos. Porque una cosa que hay que tener en cuenta por parte de tu emprendedor es que debe estar en momentos de aprendizaje continuo. No solo el emprender, también significa aprender porque, vale, un emprendedor puede intentarlo varias veces, ya se intenta desmitificar que el fracaso no es tan preocupante porque sirve como paso en el camino para acabar encontrando exactamente lo que uno quiere, pero contra menos fallos tengamos en el camino también mejor. Bueno, parte de lo que intentamos hacer en Logic es eso, es ayudar a los emprendedores a entender, por eso se hizo la guía de inversión donde se explican los distintos tipos de emprendedores, perdón, los distintos tipos de inversores y ayudar al emprendedor a elegir a quién debe dirigirse en cada momento y cuáles son los criterios que debe tener en cuenta. Por eso también hemos anunciado el lanzamiento de Logic Ventures como un esfuerzo también por ayudar a los emprendedores a acceder a capital cuando es necesario. Siempre, bueno, a mí me gusta decir que el mejor inversor es el cliente que se lleva el 0% de tu capital, ¿vale? Te da la pasta y no se le queda nada de tu empresa, pero hay veces que los proyectos necesitan financiación y tal, entonces ahí, digamos, queremos que Logic sea la plataforma donde eso se consiga, digamos, la gente pueda acceder a toda esa información. Entiendo que era el paso natural, Logic Ventures, el paso natural de todo este trabajo y toda esta experiencia que llegara ahí a ese punto. ¿Qué os planteáis de objetivo para Logic Ventures en el medio plazo? Bueno, aquí han coincido varias situaciones. Por un lado, que cada vez hay más interés por parte de los emprendedores y los inversores en que juguemos ese papel de nexo de unión entre ellos y por otro lado también en que hemos podido incorporar a una persona, Mariano Torrecilla, que va a liderar este proyecto y que tiene un gran conocedor del mercado. Así es, y que sobre todo tiene las ganas y el empujero para liderarlo y poder atenderlo. Prueba de ello es que hoy en el Speed Networking de Smart Money tenemos a más de 100 inversores que se están reuniendo con más de 100 emprendedores. Digo así números redondos, pero... Lo que pasa es que 100 con 100, precisamente, pese a lo que en muchos encuentros se ve, donde hay toda una marabunta de emprendedores que buscan a muy pocos inversores disponibles, aquí la relación es uno a uno. Sí, es eso. Uno a uno. Mariano se va a pegar una currada espectacular y está viendo las fotos, las podéis ver en Twitter. Buscáis el hashtag Smart Money y veréis la currada que se ha pegado Mariano. La organización está fundada perfectamente y está viendo... Yo calculo que debe haber, pues hay unas 25 entrevistas entre emprendedor e inversor por cada 6 minutos, multiplicarlo por 4 horas. Yo creo que iba a haber, pues más de 1.000 conversaciones entre emprendedores e inversores. Pues eso es un objetivo cumplido de 1.000 conversaciones entre emprendedores e inversores. Son muchos posibles negocios e inversiones emprendidas hoy. Para ir terminando el vídeo, que yo le había prometido aquí a la audiencia presente, que no íbamos a extendernos demasiado, consejos que queráis primero... Quedaros el que queráis. Un par de consejos que queréis darle a emprendedores o un par de consejos que queréis darle a inversores. Pues yo voy a hacer uno para los dos. Por favor. Es que no dejen de leer Logic y de leer la guía de inversión y de leer el libro Smart Money. O sea, aprender en todo momento. ¿Y tus consejos? Bueno, yo les diría que aprovechen la oportunidad que supone el crowdfunding, que desde luego puede ser impresionante las cosas que están sucediendo y que prueba de ello es lo que estamos nosotros aprovechando para financiar nuestros proyectos y todo lo que publicamos en Logic relativo al crowdfunding pues es muy buen ejemplo de que realmente los emprendedores y las startups pueden utilizarlo. Igualmente los inversores, el crowdfunding es también para los inversores para poder detectar proyectos y hoy precisamente pues hemos anunciado una campaña de crowdfunding de una startup que se llama The Brew Baker. O sea, que hay que aprovechar esa oportunidad y saber hacerlo bien. Pues como han comentado tanto Javier como Agustín, aprovechar esta oportunidad que ahora justamente es el momento. Hemos estado hablando en este vídeo sobre Smart Money, crowdfunding, sobre Logic Ventures que justamente acaba de nacer. Hemos estado hablando sobre consejos tanto de emprendedores como de inversores y espero que en este vídeo que estaréis viendo en mi canal de YouTube os parezca muy interesante y que os anime a, si sois tanto emprendedores como inversores, a contactar con el equipo y el staff de Smart Money porque la oportunidad justamente la tenéis ahora mismo completamente a vuestra disposición. Ha sido un placer compartir con vosotros este momento. Muchísimas gracias Javier. Gracias Agustín. Gracias a mí. Y a vosotros también, gracias por hacerme participe de este encuentro que me ha parecido muy enriquecedor y único en su, por lo menos en su nicho, en España me ha parecido completamente único y especial. Así que desearos que nos veamos con motivo de buenas noticias de Smart Money de aquí en adelante. A vosotros como audiencia, recordaros, os veo en el próximo vídeo. Nos vemos tanto en redes sociales, Twitter, Facebook, LinkedIn, en Google+, como me tenéis en este vídeo que por favor si os ha gustado, ya sabéis, suscribiros o daros al like que ya me gusta. Muchísimas gracias y ha sido un placer. Nos vemos en la próxima. Saludos. Tengo. Chao.